Muy buenas gente, bienvenidos al canal de Erkan Org, yo soy Erk Eric y bueno, quiero hacer una pequeña introducción antes de dar paso a lo que viene siendo el videoblog con el resumen de lo que ha sido el pasado torneo Erkan Org, la segunda edición, ya es la, como bien digo, pues la segunda vez que lo hacemos y repetimos otra vez en Burgos, gracias desde aquí al Ayuntamiento, al Espacio Joven y bueno, obviamente pues a Diego Barona, que sin ellos pues obviamente no hubiese sido posible, al final el tema de cedernos el espacio, la logística con todo el tema de las mesas, tableros, caballetes, todo, todo lo necesario para montar la infraestructura es gracias a ellos, así que desde aquí mil gracias y bueno, sobre todo también, mil gracias también a todos los más de 50 jugadores que habéis ido a asistir al torneo y que habéis hecho también esto posible junto con los patrocinadores, ¿vale? que son los que nos han aportado todos los premios y sorteos que habéis visto en el torneo no me enrollo más, así que nada, lo dicho, muchas gracias a todos los que hayáis podido venir y espero que el video os deje con ganas para los que no habéis podido ir al del año que viene así que nada, un beso muy fuerte, muchas gracias y dentro video ¿tú qué estás viendo esto? ¿aún has aprovechado todos los descuentos que te damos? 15% en el orco rojo, la mejor tienda de España 10% para esas bandezcarbonas de ImpriWord, accesorios para lo que tú quieras, adaptadores de todo 10% en Dragon Lake Miniaturas, para que te lo goces y otro 10% en GreenStab venga, aprovechalo y ya que estás, bájate el Warhol para llevar tus tácticas a otro nivel a ver si aprendes un poquito a jugar, ¿eh? y únete a nuestro tier Vagapán, un eurito al mes, casi nada y suscríbete, que ya no sabemos ni cómo decírtelo venga, suscríbete Vagapán, un eurito al mes, casi nada ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.